¡Ay mi vida! Porque este amor es insuperable, insuperable Eres protagonista en la historia de mi vida Quien ha podido curar todas mis heridas Y así evitaste que muriera de dolor mi pobre corazón Y tú llegaste a mi vida Cuando sentías que no me quedaban ganas De seguir luchando por lo que aún guardaba mi alma Y era un pedazo de amor que me quedaba Una migaja de amor tocaba mi alma Una amiguita de amor que se olvidaba Y tú has revivido el amor en mí Cuando solo quedaban migajas de amor, migajas Que en el pasado dejaron en mí Migajas, tan solo migajas Que dejó un viejo amor en mí Migajas, pero solo migajas Ay, que dejó un viejo amor en mí Migajas, pero solo migajas Pero qué sabrosura, Jimmy Eres lo mejor que me ha pasado a mí en la vida Y le doy gracias a mi Dios por tanta dicha Por tanto amor, por tanta paz que tú le has dado a mi corazón Y tú cambiaste mi vida Cuando pensaba que ya no necesitaba De seguir luchando por lo que aún guardaba mi alma Y era un pedazo de amor que me quedaba Una migaja de amor tocaba mi alma Una amiguita de amor que se olvidaba Y tú has revivido el amor en mí Cuando solo quedaban migajas de amor, migajas En el pasado dejaron en mí Migajas, tan solo migajas Que dejó un viejo amor en mí Migajas, pero solo migajas Ay, que dejó un viejo amor en mí Migajas, pero solo migajas En el pasado dejaron en mí Migajas, tan solo migajas Me dejó un viejo amor en mí Migajas, eran solo migajas Ay, tú llegaste solo a revivir Migajas, y eran solo migajas